¡Suscríbete al canal! Ahora que me he casado, las cosas son muy diferentes Y finalmente dije, bueno, si hubiera estado fiel en mi casa ¿Fiel? No hubiera conocido este lugar tan hermoso Fui excitante He tenido con esta relación... Confianza La rutina no se vuelve incómoda Y termina envolviéndote Desde el día que nos conocimos Mis orgasmos Mis orgasmos son excitantes Salimos, nos conocimos Y ese día... Pequé Esa mañana, pues... Terminamos en un hotel Tuve miedo Pero después lujuria Y excitación Fue placer Fue locura Era tan excitante ¿Cómo pudo ser que con mi marido no lo fuese? Nunca antes había sentido eso con mi marido El clímax con él es... Hoy es completamente diferente Es un tema muy complicado porque yo a veces quería arreglarme demasiado para él Pero no podía porque si no mi esposo se hubiese enterado Él me quita la ropa lentamente Y yo me siento como... Como suspendida en el aire Entonces... Mi respiración se hace una sola con su respiración Y es como... Cuando volví a mi casa No me sentía mal Sentía una excitación Y sucedió así De principio a fin Pasamos un rato... Inolvidable Yo nunca lo había vivido Yo nunca lo había vivido Me preguntó ¿Eres soltera? Y yo dije no No soy casada No Soy casada Quiero que conozcas mi historia Tengo 26 años 5 de casada y... Sí Fui infiel Pero no me arrepiento No No Y 은 Es Eso Lo Lo Lo